Sí, es una sesión que está desde el año 93, cuando está la fiesta patronal el Consejo Deliberante también recibe al obispo y escucha su palabra y los concejales que así desean hacerlo se manifiestan. Es algo muy lindo, a mí me ha tocado participar muchas veces como presidente y es una linda experiencia y es un momento de, sobre todo de concordia y de paz que es tanto lo que necesita el país en este momento. El diálogo y el consenso. Es una sesión especial solamente para que algunos concejales que así lo desean se manifiesten referente al tema que nos convoca, que es Nuestra Señora de Asunción, y escuchar la palabra del obispo. El homenaje que hace el Consejo Deliberante a la Virgen Nuestra Señora de Asunción y yo siempre lo dije, para mí es una cosa muy importante, yo de chico venía, tengo recuerdo, venía con mi mamá, que me traía a la procesión, a la misa, y bueno, es una fiesta tradicional, pero de la fe y la esperanza fundamentalmente con todo lo que tiene que ver la Virgen, para los creyentes y para los no creyentes, porque es una cuestión del pueblo de Avellaneda, así que, bueno, bienvenido que estemos aquí, que después más tarde se haga la procesión. Espero que la fe y la esperanza siempre la mantengamos, nunca se debe perder, y que con la Virgen nos ayude y nos acompañe, y también teniendo la posibilidad de tener un Papa Argentino, bueno, que la Argentina tenga una vida de progreso y desarrollo para todas las familias. Todos los años venimos celebrando esta sesión extraordinaria en honor a la Virgen, y la verdad que hoy un día maravilloso para la ciudad, junto a nuestro obispo, el Monseñor Frasia, hemos recibido su mensaje, y la verdad que estamos muy contentos de honrar a la Virgen, porque como dijo Monseñor, esperemos que nos proteja, que nos cuide, y que nos ilumine, más que nada. El único bloque que hizo un discurso político en esta sesión, que tiene que ver más que nada con los religiosos, fue el bloque de Avellaneda de Marsa, y la verdad que yo no tengo la misma visión, y me parece que también es inadecuado en esta sesión hablar de los temas que podemos hablar en cualquier momento.